Sí, ¿qué tal? ¿Popcorn? Sí, venden las Popcorns. ¿Popcorn? Sí. Panomitas para la Arena México. La buena proteína de los luchadores que comen. ¿Proteína? Es la proteína de ellos. ¿Es bueno? No lo entendi. ¿Puedes comer uno? Sí. ¿Probar? Sí. ¡Muchas! 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 Aquí que vengan a la Arena México. Y sigan disfrutando de la lucha. La buena lucha seca. ¿Cuánto? ¡Muchas! ¿Cuánto? 25 pesos. 25 pesos. ¡Popcorn! 25 pesos. ¡Gracias! Adiós. ¡Suscríbete al canal! Sí, es un término principal. Sí, es un D-Cybernético. En verdad, yo no sé qué estás haciendo aquí Parca. El A. Park, te vas a enfrentar al demonio en la tierra. Al Cibernético. Al Main middle de la lucha libre. La Arena México va a ser el Infierno. El Infierno. Rigen los demonios. Y yo soy el demonio mayor. El C-I-B-R-N-I-T-I-C-O. ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Ci-Bi-Ku-I-C-Bi-Di-C-I-C!